Minecraft, pero cualquier youtuber que comenten aparece Bueno, no creo que sirva... Oye, ese es Dream Bueno, no creo que aparezca alguien mejor que Dream Ese es Agüita, Dios mío, Agüita, siempre te he querido conocer Oh, qué onda Harder Day, no quiero ofenderte o nada Pero realmente no tenía tantas ganas de conocerte Oh, chicos, estaba bromeando Ah, sí, el único que me tiró el video va a ser matar al dragón de Lend Mr. Beast Oye, ¿crees que me puedes ayudar a encontrar el portal? Let's go ¡Nos vamos a ir en tu Lamborghini y vamos! ¡Vamos! Muchas gracias por traerme aquí, Mr. Beast Ahí nos vemos, te voy a agradecer por siempre Oigan, chicos, pero no creo que pueda hacer esto solo ¡Bobby! Nova Yo Roca And Joel Creo que es suficiente ¡Esto es asombroso! Oh, pues eso no es lo que esperaba ¡Alguien apareció! ¡Noch! ¡Let's go!